¿Qué es la detención de la Procuraduría General de la República? De acuerdo con el informe policial homologado, elementos de la Policía Federal como parte del operativo Escudo Titán detectaron un auto que les pareció sospechoso que circulaba a la altura de la región 235 de Cancún. Se les practicó una revisión y se encontraron dos paquetes con un poco más de 4 kilogramos de marihuana por lo que fueron arrestados. El juez de control determinó procedente la legal detención, la vinculación a proceso y determinó tres meses para llevar a cabo la investigación complementaria.